Música Bueno amigos pescadores, en este bloque nos vamos a Mar del Plata Excelente la temporada de pesca en otoño La verdad que ahí con nuestro amigo Sergio de la empresa Sandocan Estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas de otoño Pinta muy bien para la pesca embarcada, hay buen clima Así que está para aprovecharlo, a ver si vienen algunos fines de semana en mayo Así que aprovechen, vayan a pescar estos lindos salmones aquí en Mar del Plata Tenemos todas las, todas, clavándolas Esto es lo que tienen que venir a hacer ustedes amigos pescadores aquí en el otoño Chernias del otoño, espectacular pesca Y así, amigos televidentes, termina una jornada de pesca aquí en el crucero Sandocan Para todos ustedes amigos del pescador, este es el resultado de una salida de pesca espectacular Con los amigos que han venido a visitarnos y a lograr esto ¿La pasaron bien? Muy bien, gracias ¿Van a volver? Sí Saludamos a la gente del pescador, del programa de TV Saludamos a la pescadores Vamos A ustedes les decimos, nos vemos en el próximo programa Saludamos a la gente del pescador, nos vemos en el próximo programa